¡Yo no soy nadie! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? ¡Asesino, chorro! ¡Chorro, asesino! ¡Y todos ustedes son cómplices! ¡Cómplices son todos ustedes! ¡Que la polla! ¡Miren que acá se... ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, salí! Así la llevaban detenida, Andrea, cuando quiso gritarle al presidente que iba a un acto en Gerard Rodríguez, esposada. A ver cómo se ve en la imagen. Esposada, detenida. Andrea Godoy, que está con nosotros en Tene Central, y le agradecemos que nos atienda a estos minutos. Hola, Andrea, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchás bien? Te escuchamos muy bien. Gracias por atendernos. Ahí te veíamos con un grito de bronca y de dolor también. Y no entiendo, ¿por qué te metieron presa? Porque violé la... O sea, no se podía pasar al evento... Un evento que considero público, no se podía pasar. ¿Y qué te llevaron a la comisaría? Sí, me llevaron esposada a la comisaría. Estuve en la comisaría primera de Gerard Rodríguez. Estuve alrededor de tres horas esposada y incomunicada. ¿Y ahora además tenés una causa o no? No, no lo sé. Creo que mañana va a ir mi abogado a ver qué escribieron, porque la verdad no lo sé. ¿Y qué le fuiste a decir al presidente, Andrea? Primero voy a aclarar, ya que estoy con tanto público, de que esto no es armado. A mí nadie me pagó, ni nada. Esto fue espontáneo. Estaba trabajando. Me escapé del trabajo porque nadie lo sabía. Nadie sabía dónde estaba. Había desaparecido hasta las tres y media de la tarde. Nadie sabía dónde estaba. Fue espontáneo. Vi el helicóptero y se me salió el corazón. Y tenía que verlo. Sé que es el caso del cumpleaños. Los eventos en Olivo quedaron impunes. Pagaron una fianza de un millón y medio de pesos. Y no pasó nada más. Nos tomaron por tontos a todos. Quiero justificar lo que dije, que es un asesino, porque por ahí la gente no entiende. Pero mi hijo se enfermó. Y yo tenía la esperanza de que si él me veía a mí, se curara. Por eso le dije a Cecil. Andrea Gonzalo... Bueno, todos los otros agravios. Gonzalo murió en el 2020. Sí, sí, en la pandemia. Justo en medio de las restricciones donde no podíamos movernos de la casa. ¿Y él dónde estaba? ¿Y a vos qué te pasó que no llegaste a verlo? Nosotros, mi hijo y yo, nos dividimos en dos provincias, entre Tucumán y Buenos Aires. Porque su papá es de allá y él tuvo una crianza compartida. O sea, un año acá, un año allá, vacaciones siempre compartidas. Así que bueno, justo nos tocó esta cuarentena. Que bueno, el tema es, todo esto fue mundial. Lo que yo, con lo que estoy indignada y muy dolida, es con los encuentros que se seguían haciendo ellos. Solamente ese, solamente el poder. Pero vos no... Andrea, vos quisiste viajar y qué te pasó en el momento de que quisiste viajar a ver a Gonzalo? Cuando te enteraste que estaba enfermo. ¿Quién es? ¿Yami? Perdón. No te preocupes, Andrea. Perdón. Si podés atendernos. Sí, 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 puedo. Contanos. Contanos de Gonzalo, puntualmente. Te preguntaba si vos no pudiste llegar a verlo. ¿Por qué? ¿Qué te impidió viajar a Tucumán? Bueno, primero que no había... No había micros, no había aviones. Fui con mi Clio 93 recorriendo todo Buenos Aires, buscando un aeropuerto, un avión de emergencia, pero no existía. Y bueno, decidí tomar un remis cuando su estadía en el hospital empeoró. ¿Un remis de Buenos Aires a Tucumán? Un remis, sí, sí, sí. ¿Y? Un remis. ¿Te subiste al remis? Bueno, y en todas las... Sí, sí, subimos al remis, que fue una pesadilla. Nos encontramos en todas las paradas policías que nos escoltaban, nos dejaban cargar combustible. Fue una pesadilla. O sea, en Santiago del Estero es donde me demoran más tiempo y ahí es donde me entero que mi hijo falleció. En Santiago del Estero. Y que cada vez que pasabas por una provincia que no te dejaban pasar, ¿qué mes era este, Andrea, el que estás relatando? Claro, agosto. Agosto del 2020. Ok. Un mes después de esta fiesta, digamos. Un mes después de esta fiesta. Sí, sí. Un mes después de esta fiesta, sí. Acá en el municipio, acá, funcionarios del municipio también hicieron fiesta. Hay videos y eso. También estoy indignada con eso. ¿Un funcionario del municipio de donde? ¿General Rodríguez? ¿No? ¿De dónde? Sí. De acá, del municipio de General Rodríguez. ¿Qué? ¿Hicieron eventos durante la cuarentena estricta, eso? Sí, sí. Sí, sí. Hicieron eventos que, bueno, se dieron a conocer algunos videos de esa fecha. Claro. Y vos hablabas con Gonzalo frecuentemente y no llegaste al momento, o sea, murió antes de que puedas llegar a Tucumán. ¿Te pasó lo mismo que otras historias que fuimos contando, no? Como fue el caso de Córdoba, por ejemplo. Sí. De Solange. ¿De Solange? Sí, sí. Sí, me acuerdo. Sí, sí. Hay muchos casos que son invisibles como el mío hasta, mira, dos años fue invisible. Pero no has razón. Hay muchos casos, hay muchos casos. No más que, bueno, yo me dediqué, llegué, o sea, todo esto pasó un viernes 28, el sábado 29 lo llevamos a la casita en el cementerio, el domingo salí a Buenos Aires nuevamente y el lunes me puse a trabajar nuevamente. Claro. ¿No hiciste ni un duelo? No. Claro. ¿Cuántos años tenía Gonzalo, Andrea? Diecisiete años. ¿Tenés más hijos? Sí, tengo cuatro hijos más. ¿Y cómo vivieron todos ellos esa situación con Gonzalo? Y también este momento, ¿no? Que es recordarlo, revivir, obviamente, porque uno no se olvida de algo. Sí, sí, todo esto es recordar ese momento que fue una pesadilla. Parecía una película de terror. Y sí, todo esto es recordar, remover todo ese momento. Pero nada, agradezco que se visibilizó y nada, exploté y nada. No querías hacerle nada, presidente, querías nada, putearlo. Sí, 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 quería eso, porque la verdad, una disculpa, si me acercara y hablara normal, bien, no me alcanzaría una disculpa. ¿Que te pida perdón, no? No, no, no. ¿Y que le hayas pagado a la justicia? Menos, menos. Eso no está para nada bien, para nada bien. Imagínate si todos nosotros hubiésemos sacado un préstamo para poder ver a nuestros seres queridos, el último abrazo, o quizás, yo creo en los milagros, si lo hubiésemos abrazado a nuestros seres queridos y no hubiese pasado nada. Porque también la soledad de esos momentos, o sea, la gente que estaba enferma te mataba. Ellos no entendían. No, y aparte ellos no estaban solos. Ellos, ahí estamos mostrando la imagen, que yo cuando la vi, digo, nos recuerda a todos. Lo que pasa es que tenemos la obligación de tener memoria. Tenemos la obligación de tener memoria. No es que, no podemos olvidarlo, no se puede no pasar la imagen de la fiesta. No podemos decir hoy nada sobre que se cumplen dos años de la fiesta, ¿no? Más cuando vos contás que a vos no te dejaron pasar un mes después de esa fiesta, ¿no? O sea, vos te pusieron todas las trabas para ver a tu hijo que se estaba muriendo y un mes antes ellos estaban celebrando un cumpleaños. Entonces, no podemos no tener memoria en la Argentina. No, no. Por mi caso y por todos los invisibles que están hoy. Andrea, te mando un beso grande. Gracias por haber contado tu historia, tener la valentía de contarlo. Más allá, como contaste, espontáneamente te salió salir a decirle algo a Alberto Fernández. Gracias, Andrea. Dale, feliz cumpleaños para Fabiola. Te mandamos un beso grande, Andrea.